¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer y vas a venderlo a través del internet? Necesitas lo que en Tribu Digital le llamamos un producto gancho. Es lo que otra gente que no es de Tribu Digital le llama un webinar. Nosotros le llamamos tu producto gancho. Ahora, para hacer el producto gancho, lo más importante es que lo puedas automatizar. ¿Qué es un webinar o producto gancho automatizado? Es un evento digital virtual que la gente se registra, escoge, por ejemplo, lo quiero ver el martes a las 8 de la mañana y en ese momento él lo va a ver o ella. A las 8 de la mañana da la sensación y la percepción de que es un webinar en vivo. Sin embargo, está grabado, es un activo de conversión que tiene todos los elementos de la influencia y de la persuasión y llevas a un prospecto de no conocerte para que a través de varios pasos que enseño en mi curso, Tu Tribu Digital paso a paso, tu historia de transformación y varios pasos, saquen la tarjeta de crédito y compren tu curso digital. Ahora, evidentemente que para grabar ese webinar necesitas practicarlo varias veces, necesitas una audiencia, practicarlo y ver si compran. Porque si automatizas algo que no funciona y que no sirve, estás desperdiciando tiempo y estás desperdiciando sobre todo dinero porque vas a invertir en publicidad. Entonces, la pregunta muy concreta es, antes de grabarlo para que ya se quede automatizado mi producto gancho, ¿cuántas veces tengo que repetir mi webinar o mi producto gancho en vivo? Si eres miembro de Tribu Digital, yo te explico algo que voy a corregir o voy a ampliar en este momento. Te explico que tienes que hacer tu webinar en vivo, tu producto gancho en vivo, hasta que llegues a lo que en Tribu Digital le llamamos tu punto de partida. El punto de partida es cuando tu costo publicitario es igual o menor a las ventas de tu webinar. Si inviertes mil dólares en publicidad, tu curso cuesta 100 dólares, vendes 10 copias, son mil dólares de ingreso, llegaste al punto de partida y en ese momento te recomiendo en mi curso que automatices tu webinar de venta porque sí funcionó. Sin embargo, quiero afinar, afinar todavía más ese concepto. ¿Qué pasa, qué sucede si de repente grabas tu... haces un webinar en vivo y de repente cero ventas y luego lo haces otra vez y luego seis ventas y lo haces una tercera vez una venta y lo haces otra cuarta vez cero ventas y otra vez cero ventas y otra vez cero ventas y otra vez cuatro ventas. No podría decir que llegaste al punto de partida por haber cubierto tus costos publicitarios en un día y es algo que reconozco, me faltó clarificar y por eso el valor de estas sesiones en mi curso Tu Tribu Digital paso a paso. Si tú haces un solo webinar y de repente sacas dos ventas y ya con eso cubriste tu costo publicitario y piensas que ya fue exitoso tu producto gancho, ¿qué pasa? Yo te pregunto si ese webinar lo hiciste en un día festivo, la gente estaba en su casa, tenía tiempo de ver tu webinar y de repente compraron dos o tres, pero cuando pasas a la vida normal automatizas tu webinar, tu producto gancho y de repente lo empiezan a ver en lunes, martes, miércoles, jueves, no es día festivo, es día normal y de repente la gente no puede ir a tu webinar y piensas que funciona porque funcionó en vivo, pero ahora ya no funciona. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver esto? La siguiente. Tienes que automatizar tu producto gancho cuando logres llegar y esto es lo más importante y escríbelo, escríbelo, como te he dicho varias veces a lo largo de esto, escríbelo, aunque estés viendo esto en video o en vivo, escribe, escribe, actúa, pasa al campo de juego y participa, escríbelo. Tienes que automatizar tu producto gancho cuando logres de forma consistente llegar al punto de partida. Repito, automatiza tu producto gancho cuando logres de forma consistente y esa es la palabra clave de esta oración, es la que yo, si fuera una carta de ventas, eso es lo que subrayaría y pondría negritas, consistente, de forma consistente, llegues al punto de partida. ¿Y a qué me refiero con forma consistente? Haz tu webinar en vivo el lunes y ves si llegas al punto de partida y luego hazlo un sábado y ves si llegas al punto de partida y luego lo haces dos semanas después, un martes y ves si llegas al punto de partida. Si de diez veces que lo hiciste llegas al punto de partida ocho veces y si sumas todo el ingreso y llegas al punto de partida en total y en general, has llegado en realidad a la cima y ahí empiezas, ahí arrancas tu negocio en realidad porque ahí puedes automatizarlo, puedes escalarlo, puedes empezar a llegar a más mercados, a más audiencias y puedes tú quitarte del cuello de botella y lograr que sea en piloto automático. Pero tiene que ser de forma consistente y ese es el error que estoy notando una y otra vez, que mucha gente porque hizo un webinar y sacó una o dos ventas y le metió cien dólares y su curso cuesta cien dólares, sacó una venta y llegó al punto de partida y lo automatiza. Hazlo varias veces. El otro beneficio de hacerlo de esa forma es que te va a permitir practicar, practicar. Una de las mejores habilidades que puedes tener es lo que estoy haciendo en este momento es hablar frente a la cámara. Cuando yo empecé, si vieras mis videos en 2004, 2005, que empecé yo a enseñar, evidentemente que repetía una palabra 17,000 veces y decía este, 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 este varias veces y hablaba de alguna forma no tan fluido como me ves en este momento. La experiencia y las horas y horas y horas y horas y horas y horas y meses y años y décadas en este caso de hablar y hablar y hablar y repetir varias cartas de ventas, productos de venta, webinars, etcétera, es lo que va soltando la lengua, te va permitiendo hablar y te va permitiendo articular y la habilidad de habilidades es la influencia. Cuando tú logras hablar de cierta forma que llegas al corazón de la gente y que puedas influir en las personas, tienes las llaves del castillo y no solamente para ganar dinero, para transformar a la gente que para eso estamos en Tribu Digital. Porque de nada sirve que compraras mi curso y que yo te convenzas y después en el entrenamiento y en el curso no te influyo y no te convenzo de que te transformes como persona. y si eres miembro de Tribu Digital no me vas a dejar mentir que yo te convenzo y te persuado de que hagas tu rito de arranque, que te levantes a las 5 de la mañana, que te bañes con agua helada, que hagas ejercicio, que leas un libro a la semana, varias cosas que yo sé que te convienen. La influencia no termina con la venta. Pero regresando al tema, el hecho de que tú repitas varias veces tu producto gancho en vivo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, tienes varias cosas. Uno, información, porque estás recibiendo información de si el mercado está o no respondiendo. Estás comprobando si existe una audiencia para tu producto digital. Y número dos, estás construyendo el músculo de la influencia. Escríbelo. Estás fortaleciendo el músculo de la influencia y ese músculo, mi querida Tribu Digital, es el en negocios, ese músculo es el que más te va a ayudar. A nivel personal, ese músculo va a mover montañas. Te va a abrir puertas en donde a mucha gente se le cerrarían. Tú las vas a abrir porque sabes, sabes llegar, sabes influir, sabes persuadir. Ese es el músculo de músculos para la gente que quiere influir. Y tú quieres influir en la gente, si no, no serías parte de Tribu Digital.